Pero Jorge Iliotti, sorprendimos en la OEA con el voto, o no sorprendimos? Mirá, yo creo que, bueno, ahí lo que pasó fue que el embajador ante la OEA, Raimundi, no adhirió al documento de la ONU que criticaba el Estado de los Derechos Humanos en el gobierno de Venezuela. Y esto yo creo que vuelve a manifestar un poco el desconcierto que exhibe el oficialismo en su conjunto respecto al tema de Venezuela, donde aparece Raimundi con esta postura, que yo creo que es la línea más clásica del kirchnerismo, donde hay una postura intermedia que busca hacer un equilibrio muy complejo, que yo creo que allí están Alberto Fernández y Felipe Solá, y después un extremo distinto que es el de, por ejemplo, Sergio Massa, que directamente habla de una dictadura. Claramente Venezuela es probablemente el tópico que más desconcierta a la Argentina y que la Argentina más desconcierta al mundo. ¿Querés que escuchemos el tape de Raimundi? Claro. ¿Cómo votó? Dale, ponelo. Primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al gobierno como si fuera el único responsable de esa situación de emergencia, y acto seguido le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación de emergencia lo existiera. La República Bolivariana de Venezuela no coincide con muchos de los datos que aquí hemos escuchado. Bueno, nosotros y Cuba votaron así. Sí, por eso digo, esta es la expresión de un ala del gobierno que cuestiona claramente este tipo de informes. Recordemos que ya vienen los problemas del informe Bachelet de hace un año atrás. Pero, insisto, no tiene la uniformidad que tenía, por ejemplo, el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, donde había una política, yo diría, de alineamiento muy claro en ese sentido. Por lo que uno escucha y sabe que tanto el canciller como el presidente dicen, comentan, interpretan que claramente no es el gobierno de Maduro un gobierno democrático, y que lo que tratan es de no romper puentes para que la Argentina pueda tener algún tipo de rol en algún tipo de salida institucional que no está totalmente claro. Eso sería, te diría, como lo que busca explorar. Pero, bueno, después aparece, esto es una posición diplomática oficial, y la Argentina ante el mundo aparece así. Claro, si se supone que Solano está de acuerdo, se supone que Raimundi es un subordinado. Bueno, recordá el episodio que tuvo, por ejemplo, con Alicia Castro, quien había sido embajadora en Venezuela y que directamente le retrucó, bueno, después quedó congelado su nombramiento, no sabemos. En Rusia, iba a ser embajadora. En Rusia, iba a ser embajadora, quedó en un limbo y aparentemente no sale. Pero no existe un consenso absoluto respecto de varios temas de política exterior, y en particular yo creo que el de Venezuela es el más contencioso aún dentro de la oficina. Es curioso uno de los argumentos que usó Raimundi, que es el de nosotros no queremos ideologizar los derechos humanos. Una de las cosas que dijo es, acusó a los países que están diciendo que en Venezuela hay violación de derechos humanos de querer ideologizar los derechos humanos y que nosotros entonces no hablamos de derechos humanos porque no los ideologizamos, lo cual representa un poco una contradicción. No, sin duda, por eso yo digo, me parece que es una postura, es la que termina primando allí, pero insisto, Massa, voy a ir al otro extremo, dijo, el gobierno de Maduro es una dictadura, y es parte del oficialismo. Beatriz, hoy hablaba con un analista internacional que me decía, bueno, Néstor se acercó a Venezuela pero el petróleo estaba arriba de 100, estaban las operaciones con bonos para salir del fondo monetario, había una razón económica, ¿qué le reporta hoy a la Argentina con graciarse con Venezuela? Salvo que sea, como decía Jorge, bueno, para cumplir un rol, pero no sé de qué tipo tampoco. Creo que muy poco y recordando opiniones de Felipe Solá, yo diría que para él era imprevisible acercarse a Venezuela, absolutamente imprevisible. Yo creo que lo sigue, perdón, creo que lo sigue pensando. Yo creo que Felipe lo sigue pensando. Trata de maniobrar dentro de las limitaciones que encuentra a veces en la gestión. ¿Influye el acercamiento o la ubicación que eligió Alberto Fernández en el grupo de Puebla en esta decisión? No, yo creo que en realidad lo que hizo fue salirse el grupo de Lima, que era el que había integrado originalmente Mac, entonces dice, en ese grupo no, porque se estaba un poco alineando con Estados Unidos. Lo del grupo de Puebla creo que va por otro lado. Es más ideológico que lo de Puebla. Es más ideológico, pero fíjate que en el grupo de Puebla habita la mayoría de expresidentes. Por eso digo, más ideológico que formal. Más la posición uruguaya, ¿no? La posición medio intermedia, la no intervención uruguaya. Exactamente, la que busca Alberto Fernández es la de México-Uruguay. Pero en el BID México no votó con Alberto, por ejemplo. En realidad se terminó, se abstuvo al final. Porque se acercó a Estados Unidos, y acá lo que falta es el pragmatismo. Lo que pasa es que se vivió como una traición porque se suponía que iba a apoyar al candidato argentino. Y México le dijo a la Argentina, no vamos a apoyar a Belis, y ahí se sintió, y bueno, a partir de ahí desapareció. La Argentina terminó impulsando la abstención porque tenía más votos que el candidato que había propuesto, que era Belis. Entonces terminó aferrándose a eso. México terminó con Argentina, pero después decirle que no apoyaba a Belis como candidato. Bueno, ahí en redes sociales la posición está diciendo, no seamos Venezuela. Quiero preguntarte si es posible eso, y no me olvido de tu amigo, el que sueña con si Alberto patea todo. Pero me lo contestás en un ratito. Vamos y volvemos, dale. Bueno, en un momento, como dijo Borges, un momento muy difícil para la humanidad, le tocó vivir, como a todos los hombres. Sí, es así. Porque uno siempre está protestando de que tan mal anda todo, y es cierto que anda mal todo, pero bueno. ¿Siempre fue así? Siempre fue así, sí. Es como, uno tiene como esa angustia de Felipe en el colegio, ¿no, Joaquín? Claro, claro. ¿Cuál es el personaje de Mafalda que más se parece a usted? Justamente el que has dicho, Felipe. ¿Felipe? Sí. ¿Por qué? ¿Por eso? Sí, por eso. Es una de mis características, la angustia estúpida, ¿no? De preocuparse mucho por cosas.